No aguantan un robo más los habitantes de los barrios en Laurel, La Europa y San Joaquín. En videos de cámaras de seguridad se aprecia cómo los criminales atacan y roban sin compasión a los residentes cuando llegan o salen de sus casas. Han ocurrido demasiados asaltos, sobre todo en el sector de Laurel, Barrio La Europa y San Joaquín. Estos robos se presentan sobre todo en el horario de 4 de la mañana, 6 de la mañana y de 9 de la noche a medianoche, a las 12. Debido a que es un horario donde los ciudadanos llegan o salen a trabajar y pues es un horario donde los delincuentes acechan. Los bandidos se movilizan en motos e incluso en un vehículo color gris del cual descienden tres hombres con tapabocas para no ser reconocidos. Los delincuentes se movilizan en un carro gris de placas AJX 501. Ellos se parquean, bajan y asaltan, digamos, toda una cuadra y luego vuelven corriendo y huyen. Denuncian que los hurtos a personas son constantes y que no pueden salir tranquilos a la calle sin sentir temor. La joven dice que en Bogotá no se camina con tranquilidad. Claro, sí señor, porque pues se supone que no deberíamos vivir con miedo, ni con la frase de no dar papaya, ni normalizarla. Entonces pues si es un llamado a la policía que por favor esté un poquito más presente, sobre todo en estos horarios donde los ciudadanos salen. Además aseguran que las autoridades hacen muy pocas rondas, por eso los delincuentes hacen de las suyas y conocen los horarios para robar. Donde han pasado los robos, que sobre todo en el barrio Laurel y La Europa, por el lado de Coratiendas ahí, no se ha presentado a la policía. No hacen rondas y pues sí es importante unas rondas en esos horarios que son los más vulnerables para los ciudadanos. Esperan no volver a salir con temor de sus casas y además que la policía los capture, porque sería la misma banda de ladrones que los tienen atemorizados. Gracias.